La comarca del Bajo Aragón celebró su último pleno de 2018, que tuvo carácter técnico y rutinario. Entre los temas tratados destacó el apoyo comarcal a la inclusión del patrimonio de Belmonte de San José como bien de interés cultural, y no como bien catalogado, que es la distinción que ha recibido del Gobierno de Aragón. En la comarca son conscientes de la dificultad de que la catalogación cambie, pero se propondrá proteger todas las neveras del Bajo Aragón. Estamos ante una solicitud de un ayuntamiento de apoyo institucional para la consideración de unos bienes que tiene, como bien de interés cultural. En estos momentos se han catalogado algunos de ellos como una categoría, digamos, un poco inferior, pero la comarca va a estar apoyando a cualquier ayuntamiento de la misma que tenga interés en hacer valer y en poner en valor aquellos monumentos históricos y patrimoniales que tienen en su municipio. El Pleno también aprobó por unanimidad una proposición no de ley adoptada por las Cortes sobre el futuro de la térmica de Andorra. La moción también de apoyo a la situación de la térmica, buscando un poco que se revierta esa situación, no se puede tolerar lo que propone Endesa de ese cierre unilateral y dejar a cientos de familias en la calle, y eso ha sido creo que lo más destacado del Pleno. El Pleno sirvió también para tratar cuestiones acerca de dos trabajadores de la comarca, un orientador y un nuevo coordinador de servicios sociales, ya que la persona que ocupa este cargo se trasladará a las cuencas mineras en marzo. Un Pleno ligero pero con enjundia, porque ha habido puntos que se han aprobado, donde afortunadamente se va a ganar tiempo en el tema de las bases. Felicitar a la coordinadora de asuntos sociales, creo que en esta casa ha dejado huella porque ha hecho un gran trabajo y creo que se merece esa felicitación y que le vaya muy bien. Nosotros tanto cuanto, pues por lo menos podemos ganar un poco de tiempo y agradecerle esa disposición para estar prácticamente dos meses más incluso para poder poner en marcha y buscar a la persona que la pueda sustituir. Cabe destacar que al comienzo del Pleno se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género. Y ha sido, sí, lo que dices tú, un Pleno un poco muy técnico y bueno, habéis visto que hemos empezado con un minuto de silencio por el tema de los asesinatos ocurridos últimamente y sobre todo por todas las mujeres y hombres que han fallecido por violencia de género en este año. Por último, también se aumentó la partida para la ruta ecuestre de la Cerollera, que pasa de 2.000 a 3.146 euros.